Los 10 mejores lugares para visitar en 2023 ¿Estás buscando inspiración para tu próximo viaje? ¿Quieres saber cuáles son los destinos turísticos más emocionantes y atractivos para visitar este año? En este video te llevaremos a través de los destinos más espectaculares que debes considerar para tu lista de viajes en 2023. Desde los lugares más exóticos hasta las ciudades más vibrantes, aquí encontrarás todo lo que necesitas para planificar tus próximas vacaciones. Quédate hasta el final de este video para sumergirte en la belleza de estos 10 destinos increíbles que no puedes perderte. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes. Número 1. Japón Japón es un destino turístico popular y emocionante y definitivamente uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Hay muchas razones para visitar Japón, desde su rica historia y cultura hasta su impresionante paisaje natural y su vibrante escena urbana. Entre las atracciones más populares en Japón se encuentran las ciudades de Tokio, Kioto y Osaka. Tokio es una metrópolis moderna y emocionante donde se pueden encontrar algunas de las mejores tiendas, restaurantes y entretenimiento del mundo. Kioto, por otro lado, es conocida por sus hermosos templos y santuarios y es una excelente opción para aquellos interesados en la historia y la cultura japonesas. Osaka es famosa por su deliciosa comida y su animada vida nocturna. Además de las ciudades, Japón cuenta con impresionantes paisajes naturales como el Monte Fuji, los jardines de Kenrokuen en Kanazawa y los Alpes japoneses. También hay una gran cantidad de festivales y eventos culturales a lo largo del año, como el Festival de las Flores de Cerezo en primavera, el Festival Guión en verano y el Año Nuevo en invierno. Japón también es un destino muy seguro y cómodo para viajar, con una excelente infraestructura turística y un sistema de transporte público muy eficiente. En general, Japón es una excelente opción para aquellos que buscan una mezcla única de historia, cultura, naturaleza y modernidad en sus viajes, y sin duda será uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Número 2. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un destino turístico increíblemente hermoso y diverso, y definitivamente uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Con sus impresionantes paisajes naturales, rica cultura maorí y una amplia variedad de actividades al aire libre, hay algo para todos en Nueva Zelanda. Una de las atracciones más famosas de Nueva Zelanda es su impresionante belleza natural, que incluye glaciares, playas, montañas y fiordos. El Parque Nacional de Fjordland es un lugar imprescindible para los amantes de la naturaleza, con sus espectaculares fiordos y paisajes alpinos. Además, los amantes de las actividades al aire libre disfrutarán de una amplia gama de actividades, desde senderismo y ciclismo hasta esquí y snowboard. La cultura maorí es también un aspecto importante de Nueva Zelanda, y hay muchas oportunidades para aprender sobre su patrimonio y tradiciones. Los visitantes pueden disfrutar de espectáculos culturales, visitar lugares históricos y aprender sobre la forma de vida tradicional de los maoríes. Además, Nueva Zelanda cuenta con excelentes vinos y una vibrante escena gastronómica, así como ciudades cosmopolitas como Auckland y Wellington, que ofrecen una amplia gama de actividades culturales y de entretenimiento. Por último, Nueva Zelanda es un destino turístico seguro y cómodo para viajar, con una excelente infraestructura turística y un enfoque en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. En general, Nueva Zelanda es un destino turístico emocionante y único que vale la pena visitar en 2023. Número 3. Toscana. Toscana en Italia es un destino turístico increíblemente hermoso y uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Con su impresionante paisaje natural, rica historia y cultura, y deliciosa comida y vino, Toscana es un destino que no se puede perder. La región es famosa por sus impresionantes paisajes que incluyen colinas ondulantes, campos de girasoles, viñedos y olivares. Entre las atracciones más populares se encuentra la región vinícola de Chianti, que ofrece tours de degustación de vino y vistas impresionantes. También hay una gran cantidad de ciudades y pueblos medievales encantadores para explorar, como Siena, San Jimigliano y Montepulciano. La región de Toscana es también rica en historia y cultura, con una gran cantidad de museos, galerías de arte y sitios históricos. En la ciudad de Florencia se pueden visitar algunas de las obras de arte más famosas del mundo, incluyendo el David de Miguel Ángel y el techo de la Capilla Sixtina de Botticelli. También hay una gran cantidad de iglesias, catedrales y palacios para visitar en toda la región. La comida y el vino son otro punto fuerte de Toscana, con su cocina tradicional que incluye platos como la ribolita, la visteca a la fiorentina y el panzanela. También es conocida por sus vinos de clase mundial como el Chianti y el Brunello di Montalcino. Por último, Toscana es un destino turístico seguro y cómodo para visitar, con una excelente infraestructura turística y una gran cantidad de opciones de alojamiento desde hoteles de lujo hasta casas rurales y apartamentos. En general, Toscana es un destino turístico emocionante y hermoso que vale la pena visitar en 2023. Número 4. Costa Azul francesa. La Costa Azul o French Riviera en Francia es uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Con su clima cálido y soleado, hermosas playas, ciudades y pueblos pintorescos y una rica cultura y gastronomía, la Costa Azul es un destino turístico que no se puede perder. Una de las atracciones más famosas de la Costa Azul son sus hermosas playas, que incluyen la famosa playa de la Croissette en Cannes y la playa de la Plomenade de Saint-Gleod en Niza. También hay una gran cantidad de pueblos y ciudades pintorescas para visitar, como Antibes, Saint-Tropez y Mónaco, que ofrecen impresionantes vistas al mar, arquitectura histórica y una vibrante vida nocturna. La región también es conocida por su cultura y gastronomía. En la Costa Azul, los visitantes pueden disfrutar de una amplia gama de experiencias culturales, desde visitar museos de arte y galerías hasta asistir a festivales y eventos culturales. También es conocida por su deliciosa gastronomía, que incluye platos como la Bouillabaisse y la Ratatouille y vinos de clase mundial, como el Rosé de Provenza. Por último, la Costa Azul es un destino turístico cómodo y seguro para visitar, con una excelente infraestructura turística y una gran cantidad de opciones de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta casas rurales y apartamentos. En general, la Costa Azul es un destino turístico emocionante y hermoso que vale la pena visitar en 2023. Número 5. Irlanda. Irlanda es uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Con su impresionante paisaje natural, rica historia y cultura y hospitalidad irlandesa única, Irlanda es un destino turístico que no se puede perder. Una de las atracciones más famosas de Irlanda es su paisaje natural que incluye impresionantes acantilados, montañas, valles, lagos y paisajes costeros. La región de la Costa del Atlántico Salvaje es particularmente impresionante, con lugares como los acantilados de Moer y la península de Dingle. Además, Irlanda es famosa por sus hermosos paisajes rurales, como una gran cantidad de pueblos y aldeas pintorescas para explorar. La rica historia y cultura de Irlanda también son un gran atractivo para los turistas. Los visitantes pueden explorar sitios históricos como el Castillo de Blarney y la Calzada del Gigante, así como ciudades como Dublín, Cork y Galway, que ofrecen una gran cantidad de museos, galerías de arte y atracciones históricas. La hospitalidad irlandesa es otro punto fuerte de la región, con la gente amable y acogedora que hace que los turistas se sientan bienvenidos. También es famosa por su música tradicional, baile y festivales, que ofrecen una experiencia auténtica de la cultura irlandesa. Por último, Irlanda es un destino turístico seguro y cómodo para visitar, con una excelente infraestructura turística y una gran cantidad de opciones de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta casas rurales y apartamentos. En general, Irlanda es un destino turístico emocionante y hermoso que vale la pena visitar en 2023. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes en todo el mundo. ¡Sigamos explorando! Número 6. Patagonia La Patagonia es uno de los mejores lugares para visitar en 2023. Con su impresionante belleza natural, una gran variedad de vida silvestre y una amplia gama de actividades al aire libre, la Patagonia es un destino turístico que no se puede perder. La Patagonia se extiende a lo largo de la parte sur de Argentina y Chile, con impresionantes paisajes que incluyen montañas, glaciares, lagos y bosques. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas y excursiones para explorar los paisajes naturales únicos como el glaciar Perito Moreno en Argentina y el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. La Patagonia es también un destino turístico popular para los amantes de la vida silvestre. La región es hogar de una gran variedad de especies como los pingüinos de Magallanes, guanacos, zorros, cóndores y muchas otras especies únicas. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia de observación de fauna en el Parque Nacional Tierra del Fuego en Argentina o en el Parque Nacional Los Glaciares. Además de la belleza natural y la vida silvestre, la Patagonia es también un destino turístico popular para los entusiastas de los deportes al aire libre. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como trekking, escalada, kayaking, rafting y pesca con mosca, en algunos de los ríos más impresionantes del mundo. Número 7. Seychelles. Seychelles es un destino turístico de ensueño que se encuentra en el Océano Índico, al este de África. Está compuesto por 115 islas cada una con su propia belleza natural única, lo que lo convierte en un destino perfecto para aquellos que buscan escapar de la rutina y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes de ensueño, Seychelles es uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo. La isla de Magé, que es la isla más grande de Seychelles, ofrece una gran cantidad de opciones de alojamientos, restaurantes y actividades turísticas. Los visitantes de Seychelles pueden disfrutar de una gran variedad de actividades, como el buceo, el snorkeling, la pesca en alta mar y las excursiones en barco para explorar la belleza natural de las islas. También es posible hacer senderismo, visitar parques naturales y reservas marinas y descubrir la fauna y flora autóctonas. La cultura local de Seychelles es rica y diversa, con influencias africanas, asiáticas y europeas. Los visitantes pueden explorar la ciudad capital de Victoria con sus coloridas casas coloniales y su mercado de artesanías locales. Número 8. Namibia Namibia es un país africano situado en el suroeste del continente, famoso por sus espectaculares paisajes naturales y su rica cultura. Es uno de los destinos turísticos más populares en África debido a su belleza natural, diversidad cultural y vida silvestre única. Uno de los principales atractivos turísticos de Namibia es el Parque Nacional Etosha, que es uno de los mejores lugares del mundo para hacer safaris y observar la vida silvestre. En el parque los visitantes pueden ver animales como elefantes, leones, jirafas, cebras y rinocerontes, entre otros. También es posible hacer excursiones a pie y en vehículo 4x4 para explorar el paisaje y la fauna. Otro atractivo turístico popular de Namibia es el desierto del Namib, que es uno de los desiertos más antiguos y espectaculares del mundo. Los visitantes pueden ver formaciones rocosas impresionantes, dunas de arena gigantes y hermosos paisajes desérticos. Namibia también es conocida por su rica cultura y sus pueblos tradicionales. Los visitantes pueden explorar la cultura jimba, una tribu seminómada que vive en el norte del país y conocer sus costumbres, vestimenta y forma de vida. Número 9. Noruega Occidental. Noruega Occidental es una región situada en la costa oeste de Noruega, conocida por sus impresionantes fiordos, montañas y paisajes naturales. Es uno de los lugares más populares para visitar en Noruega y también en Europa. La región cuenta con varios fiordos famosos, incluyendo el famoso Fjordo de Giranger, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es conocido por sus impresionantes vistas y cascadas. También está el fiordo de Giranger, conocido por sus paisajes florales y sus frutales. En Noruega Occidental también se encuentra la ciudad de Bergen, que es la segunda ciudad más grande de Noruega y un importante centro cultural y turístico. La ciudad es famosa por su casco antiguo de Bergen, que es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO y por su animado mercado de pescado. La región también es conocida por sus actividades al aire libre, como el senderismo, el esquí y la pesca. Los visitantes pueden explorar la naturaleza impresionante de Noruega Occidental a través de rutas de senderismo y esquí y también pueden disfrutar de la pesca en sus ríos y lagos. Número 10. Madeira Madeira es una hermosa isla portuguesa situada en el Océano Atlántico. Es conocida por su clima templado, su impresionante paisaje natural y su rica cultura. La isla de Madeira es muy popular entre los turistas debido a sus impresionantes paisajes naturales, que incluyen montañas, acantilados, bosques y playas de arena. También cuenta con hermosos jardines botánicos y parques naturales, como el Parque Natural de Madeira, que es un lugar ideal para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. Además, la isla de Madeira es conocida por su rica cultura y su gastronomía deliciosa. Los visitantes pueden explorar la ciudad capital, Funchal, y disfrutar de su encantador centro histórico, sus museos y galerías de arte y sus coloridos mercados. La isla también es famosa por sus celebraciones de Año Nuevo, cuando se lleva a cabo el famoso espectáculo de fuegos artificiales de Madeira, considerado uno de los mejores del mundo. Y eso es todo amigos. Si te ha gustado el contenido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y familiares que también estén planeando conocer destinos asombrosos. Y si quieres seguir descubriendo los mejores lugares del mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.